Hola, mi nombre es Aníbal De Sandro, cantante y guitarrista de la Staño Blues Band. Se me ve muy contento en la imagen. Bueno, quería contarles algo que para nosotros es maravilloso. Cada vez que subimos un video a YouTube, hay un bot, un algoritmo, que nos avisa que nuestro tema, nuestra canción, tiene derecho de autor. Que estamos usando la melodía de una canción determinada. Coincidentemente, la melodía que nos dicen que estamos usando, es la del título de la canción que estamos tocando. Somos nosotros los que tocamos, hacemos un homenaje a Vivikin, y encuentra YouTube que estamos usando la melodía de Vivikin. Eso para nosotros es maravilloso, y quiero mostrárselos en este video. Por si no lo saben, no es una persona la que identificó la canción, sino un algoritmo, un programa. Ese programa lo que hace es comparar la canción original, los picos, los golpes, las frecuencias, con la canción que yo estoy subiendo. Si fuéramos una banda de cover que toca por partitura, yo le saco todos los arreglos a Vivikin, le robamos todo, estaría bien. Pero no es así, porque nosotros tomamos todo lo que nos enseñó Vivikin, y lo ponemos en escena con toda nuestra fibra, nuestra sangre. Y YouTube reconoce que la canción es la misma. Para nosotros eso es maravilloso. Aunque tiene derechos de autor, nos permiten usar el video, pero no nos dejan monetizarlo. No nos importa, lo que queremos es que lo vean, que visiten nuestro canal, vean todos los videos, y no dejen de ir a nuestro show en vivo, porque la banda suena mucho mejor. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!